Más de grito te olvidé, pa' tomar que era un pretexto, pa' tomar que era un pretexto Y contigo lo encontré Pensa yo la llenadera, por qué ser mis amigos ¿Y dónde está ese grito de las mujeres? A ver, pero que se escucha fuerte, grito de las mujeres Todavía no entran en calor, compadre Y que no tengo Si de basta ya se aprende, yo contigo me la doy Un día pensé perdonarte, un día pensé perdonarte Pero no más lo pensé Y así suena el grupo firme en la banda con loco viejo Y seguimos, 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 seguimos bailando señores Dicen ¡Vamos a bailar! Déjese pinche Facebook, compadre, ¿qué hacemos? Estamos llamando para la televisión, dice Ya te miré, chica, maldita, y no te pierdo de vista No serás, pero parece serás que tengo en mi lista No te quiero ver con otra charmonica, no es de janelera No te quiero ver con otra charmonica, no es de janelera Ahora te va a hacer conmigo, aunque tu mamá no quiera Sírvame unas tres ganeras, endulzalas con su mano Vamos, vamos, vamos A tomar las salitas y más Dale, o no te vamos ¡Suscríbete! 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 La vecina mía, ella vende mango Ay, la vecina mía, ella vende mango Yo por la mañana le compro su mango Yo por la mañana le compro su mango Es que a mí me gusta Mango, de la vecina Mango, que no se abuso Mango, y el risadito Mango, que también dice Mango, y exquisito Me vuelvo loco Ay, con su mano Ay, tranquilo Mamá Sué, tranquilito Papá, eso me da inglés Sí, mamá Sí La mujer de marinero quiere tránsame La mujer de caras de casita mía La mujer de chupas quiere palantarme La mujer de guerrero quiere hierrame La mujer de extranjero quiere sony La mujer de futbolista quiere un gol, ay, may La mujer de manadero quiere su baguette Y la mujer de cantinero quiere un trago, may Me gusta el bar de la mujer del pelotero Me gusta la carne a la mujer del carnicero Me pisa pistola, la mujer del patrullero Mi hija del bombero ya me está pidiendo fuego Me gusta el bar de la mujer del pelotero Me gusta la carne a la mujer del carnicero Me gusta la carne a la mujer del carnicero Gracias.